Café Codibri, Porto Smile, Las Automobiles y Hotel Camino Real presentan En el café vas a hablar de familia con los mejores especialistas En el café sabrás de medicina, educación y psicología En el café vas a ver la moda y a despejar todas tus incógnitas En el café lo vas a saber, en el café Amigas, muy buenas tardes, bienvenidas en el café De verdad que hoy estoy bueno, que no me la creo Estaba invitado César Lozano en Puebla, bienvenido Muchas gracias, Maru, muchas gracias a toda la gente linda de Puebla Bueno, yo de qué manera les digo gracias por tantas muestras de cariño, de afecto Me he sentido como en casa Y más ahorita que platicaba con una amiga regia Que por motivos tú ya sabes de lo que se está viviendo en mi amado, mi querido, mi adorado Monterrey Tú ya sabes, Maru Sí Que me dice César, no te imaginas cómo me han recibido los poblanos No te imaginas que en todas partes donde yo llego y saben que yo vengo a vivir aquí Me abren las puertas A nombre de mi amiga regia, de mi compañía, de mi paisana preciosa Y de todos los paisanos regios que están aquí Por diferentes motivos, gracias poblanos, porque eso habla mucho de ustedes Así es, y déjame decirte, no es cierto que los poblanos no son tan lindos De verdad, somos gente de calidad Y no somos codos los de Monterrey tampoco, ni me digan Y nada más me dan el café para llevármelo De verdad, mis amigas del público no me van a dejar mentir Cualquier punto que puedo tocar, digo, como diría César Lozano De veras Me encanta, escuché tus discos, gracias a una amiga también muy querida Y bueno, para mí fue una emoción el día de ayer que recibí la llamada Bueno, déjame decírtelo así, porque bueno, soy muy transparente y me gusta disfrutar todos los momentos Por eso el público te quiere, por transparente Porque así hay muchas personas que en la vida personal son unas y en la vida pública o televisión son otros Entonces por eso te quiere tanto la gente, Maru Pues se los agradezco a las que sí Y de verdad, estaba yo brincando de emoción, literal O sea, estaba yo aquí en la oficina pegando de brincos Porque significa mucho para mí por muchas cosas Pero sobre todo por esa filosofía de vida que tienes, que llevas a cabo, que transmites Que contagias, que oír los discos de verdad de César Lozano Te cambian el chip Mira, ¿sabes qué he aprendido yo? Yo creo que en la vida siempre hay alguien que se encarga de cambiarte el chip Hay un ser humano que puede ser tu mamá, tu papá, tu mejor amigo, tu abuelo, tu abuela, tu tía Marichuy, tu tío José Que dice algo que llega a tu corazón tan profundamente, Maru Que te cambie el chip Me gustó eso de cambiar el chip, es más, voy a escribir algo sobre eso A mí me cambió el chip mi mamá Mi mamá con tanto amor, que en paz descanses Es güera preciosa, linda, porque yo le decía güera, linda Y así le digo a mi esposa aparte Pero no tengo mamitis Bueno, quiero que sepas que mi mamá me cambió el chip Porque desde niño ella me enseñó a dar Que el mejor ingrediente que hay contra la tristeza es ayudar a alguien Yo antes creía que el mejor ingrediente contra la tristeza era llorar Y encerrarme, y agarrar un trapo, y morderlo, y pegarle a la flor Y pegarle, no, pero pensé que ese era el ingrediente, Maru Y mi mamá me decía, no mijito, andas triste Bueno, vente, vente a ayudarme a hacer la sopa de arroz Bueno, andas triste, ve a ayudarle a tu papá a la oficina Andas triste, mira, ve a platicar con tu hermana Que lo acaba de cortar el novio Entonces ella me enseñó que la vida es dar Que la vida es compartir, que la vida es ayudar Me enseñó a tener mucho amor a María A mi Virgen preciosa Me enseñó a tener amor a mi Dios Me enseñó a ser honesto Porque mamá me decía Mijito, que nunca tengas que agachar la cabeza Por algo que no, que agarraste, que no es tuyo Que nunca te tengas que arrepentir por algo que dices En un momento de coraje Mi mamá me cambió el chip Por eso yo creo que tú estás cambiándole con este programa el chip A mucha gente que nos está viendo ahorita Y benditas aquellas personas que logran cambiarle el chip a alguien Puedo decir una historia cortita La que quieras Esta historia me la contaron hace tiempo ¿Qué pasa cuando avientas una piedra a un lago tranquilo? Se hacen Se hacen ondas Se hacen ondas Usted, señor, ahí en su casa El día de hoy hizo ondas Aventó una piedra Yo ahorita quiero hacer una onda Al decir algo Usted al salir de su casa a lo mejor hizo alguna onda ¿Por qué? Porque dio un beso antes de irse Fue una onda expansiva, positiva Que en la vida hay gente que nos ayuda con su presencia a hacer ondas Todos hacemos ondas Ahora mi pregunta es ¿Qué tipo de onda está haciendo usted? Como amigo Hay amigos que de veras Nada más de saludarlo y darle un abrazo fuerte Te deja una sensación Una onda de positividad Creo que esa es la responsabilidad más grande Que tenemos todos los seres humanos De hacer ondas positivas De ayudar en lo posible De amar De perdonar De que te ofendieron Imagínate todo lo que puede haber detrás de una ofensa, Maru Porque ayer una persona fue y se quejó conmigo Después de mi conferencia Y me dice Doctor, es que su programa se transmite acá en Nogales, Sonora Y usted nunca, nunca me ha llamado para agradecerme Yo ni sabía que salía en Nogales Digo, para acabar la defra Pero con una amargura y con un coraje Y la vena se le hacía así Es que ya llevo más de un año Le dije Oiga, muchas gracias por transmitirme en Nogales Sí, usted ya fue a una conferencia ahí Y ni siquiera fue a la estación donde yo estoy transmitiendo su programa Yo ni sabía Es más, ¿qué jabón lo patrocina? Ahí no sabía Me sentí tan mal Pero tan ofendido Tan preocupado ¿Qué tanto puede haber en el corazón de un ser humano? Para quejarse de esa manera Le pedí perdón Porque la estrategia más grande contra una queja No es quejarte con él No es justificarte No es irle a decir Oiga, a mí no me diga nada No, es un señor mayor de edad que merece mi respeto ¿Qué podría ser mi padre? No es, ¿eh? No es Pero podría ser mi tío, mi abuelo Y hay que escuchar a la gente Cuando se sintió escuchado Cuando entendió mi punto de vista Sin justificarme Sin ofenderme Vieras cómo cambió Vieras cómo cambió la situación Yo creo que eso es lo que Detrás de una persona difícil, Maru Siempre hay una historia difícil Sí, es cierto Y bueno, lo hemos platicado muchas veces en el programa De repente Somos bien rápidos para juzgar Para señalar Para decir No, mira, este Ve cómo viene Como loco Maneja, no sé qué Pero no sabemos qué trae detrás A lo mejor tiene una urgencia Tiene que llegar a un hospital No sé Nos cuesta trabajo ponernos en los zapatos de los demás Sí, es muy fácil criticar Somos buenos para criticar ¿Cómo se llama el pastor? Que hizo un libro muy bonito, Mario ¿Cómo? Will Bowen hizo un libro hermoso Que se llama Un mundo sin quejas Lo recomiendo porque ya lo leí Y en ese libro Si tú lo abres Viene una pulsera morada Y esa pulsera Lo que él pide en el libro Es que cada que te Se la pongas Y cada que te detectes quejándote Te cambies la pulsera de lado La traes del lado derecho Cambies el lado izquierdo Y cada que te quejes Háganlo Aunque sea con una pulserita De esas churris De esas que venden ahí en el mercado Ah, usted pongasela Oye, lo usé El reto es veintiún días Que veintiún días Te la estés cambiando Cada que te detectes quejándote Vieras el primer día Cómo anduve como maraquero Oye, mi esposa la trae ahorita Nada más le digo Cámbiate la pulsera Ay, mira los pelos de aquella Cámbiate la pulsera Mira nomás Cómo se ven los Mira Es que mi hijita Oye, me caí bien gordo Cámbiate la pulsera Nos quejamos tanto Sí Me quejo tanto Que no me doy cuenta Y se convierte ya En un estilo de vida Yo creo que es necesario Maru En tiempo actual Ya no se queje tanto Señora Yo en Monterrey Se usa mucho Que supiste lo del colgado Allá Supiste el decapitado Y en la Llegas a una reunión Oye, todo el mundo Con el café No hay colibrí allá Verdad Pero con el café en la mano Así Y se quedan así Todos traumados Ya fui a agüitar Ser una onda negativa Ya aventé una piedra negativa Hizo ondas negativas No, yo siempre digo A ver, a ver, a ver Aquí está Rodrigo Medina El gobernador O está la raza El alcalde O está el jefe de seguridad Como para quejarme Y dicen No Ah, entonces váyanse a quejar A donde debe Váyase a quejar con el Con donde debe Pero aquí no Porque se agüita Cuántas mamás Llegan quejándose a la casa Es que qué calor Es que qué frío Es que la maestra tan bruta Es que no puede ser Y agüita toda la familia Vamos a transmitir esa cultura Que tú transmites En tu programa En el café todos los días La cultura del amor La cultura de la paciencia De la prudencia Del cariño Porque ese idioma Es el que hay que hablar ahorita Claro, de la ayuda De verdad es que A veces creemos Que no podemos ayudar Porque no tenemos el recurso Los 20 millones En la cuenta de banco Y dices Bueno, no, no puedo ayudar Con una sonrisa Ayudas a tanta gente Que ni te imaginas vaya Y te aflojas Oye, usted sonríe Mire, si usted haga un ejercicio Voy a voltear a esa cámara Haga un ejercicio Todos los días Vaya al espejo Y póngase a ver Como normalmente anda Digo, con esa cara salgo Con esa cara ando No, aflójele así Mira, masajése Y luego ríase Y va a ver Cómo se ilumina su cara Una sonrisa puede llegar A iluminar No nada más tu rostro El rostro de los demás Y además Una carcajada Pero bien dada, Maru Sí, claro Pero bien dada La carcajada, señora bolosa Una carcajada bien dada Activa tu aparato Inmunológico de defensa Te enfermas menos Cierto ¿Tú sabías eso? Sí Que si tú te rías Aunque sea falso, señoras Ya Ya Eso ya se activó El aparato El inmunológico Y otros Pero hágalo Aunque sea falsa Yo admiro a la gente Que Maru Que le cuentas un chiste Como mi hermana Magda Que esa nunca los entiende Le cuentas un chiste Ya está Ay, qué bárbaro ¿Y de qué te ríes Magda? Es que no la entendí Él ya está feliz Así es la vida Claro Rías, se rías Y admiro más a la mujer O al hombre Que se ríe de sus propias burradas Ayer en el centro comercial Aquí en Puebla No voy a decir en cuál Por ahí hay un cinépolis Bueno, por ahí Me tocó ver una escena terrible Se cae una señora Pero se cae así Hasta los calzones Y ya fuimos a ayudarla Ay, estúpidos Qué babosos son La gente de aquí Que dejó todo el resbalo Y no estaba resbaloso Pues estaba en el piso normal Yo buscaba Se veía una cáscara o algo Animal, el que fue ¿Vieras qué naca? Dijo, bueno, hay niveles Señora, no sea naca Bueno, no le dije Porque me bolsea Traía una bolsa Y Luis Butón Me iba a bolsear Con la gerión de la bolsa Y esas se pesan más Entonces dije Yo no dije nada más Dije, ¿qué naca? ¿Qué naca? Hay niveles Hasta los perros tienen raza Hasta la basura se recicla Dije, no, no, no Yo no puedo creer esto Hay otras que se caen Y se atacan de risa Cierto Aunque les dolió Hasta la nalga y la rodilla Y hasta el occipucio ¿El occipucio es esto? Sí, sí Bueno, se ríen y se tallan Y dicen Ay, qué fregadazo te diste Anda, gracias a Dios Que no me pegué en la cabezota Y siguen riéndose Se te vieron los calzones, mamá Bueno, bueno, gracias a Dios Que traía Y traigo buenos Victoria's Secret Entonces, esa es la característica Entre la gente negativa Y la gente positiva Digo, ya ríete, hombre Pues ya metiste la pata ¿Ya qué? Hay comercial, ¿no? Sí, hay comercial Sí, porque ya se va a anunciar Nos vamos a ir a corte, amigas Por supuesto que las invito A que se preparen su taza de café Colibrí Nuestro café Para compartir esta charla Que de verdad yo estoy Bueno Oye, qué rico café Qué rico café De verdad Que vendan en Monterrey Colibrí Ahí le encargo a tu patrocinador Porque este café no hay allá Vamos a mandar una franquicia por allá Y vamos a una pausa comercial Regresamos, no le cambien Y a veces